Pasan por acá, muy bien, permiso, ahí está, perfecto, pasame, pase, pase Están desorientados porque hoy es otro, se paran para bailar, excelente, ahí va ¿Sabés lo que me pasa, Mínico? Que yo estoy, estoy como desorientado Estamos todos, pero... No me doy cuenta cuál es cuál hoy Capo desafeitó, viste que le gané al fútbol tenis, viste que le gané al fútbol tenis Sí, sí, le gané, no, ayer no ganaste ¿Cómo no? No sé cómo no gané ¿Ayer ganaste? Sí Se cortó la luz y no se pudo terminar el partido Fue un problema en las trifásicas Ah, porque se fue la luz Claro, pero venía ganando ¿Cómo venía ganando? Deja de llorar No Sí, me lastimé Sí, me lastimé mal, me lastimé mal Van a bailar ojos así, ojos así van a bailar De Shakira ¿Te querés parar a dónde? Vení, vení a presentarlo conmigo Vamos a presentarlo a dónde ¿Ves a esa cámara de ahí? Tenés que decir, baila Jezabel y los hijos y todo puede pasar Baila Jezabel Y los hijos Y los hijos Todo puede pasar Todo puede pasar Música Música Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te tengo a decir He de vacaciones hasta bilón Y desde el norte hasta el sur No he encontrado a sus hijos como los que tienes tú Vamos a ver, pica-bracel, pica-vay, pica-vay, pica-vay Vamos a ver Te le he encontrado a dónde Paz, espérale, pica-vay, pica-vay He de vacaciones hasta el sur Y desde el norte hasta el sur No he encontrado a sus hijos como los que tienes tú Entre chiste y chiste Tremendo lo que bailó Yesabel hoy Tremendo A mí lo que me llama la atención Es cómo mejoraron del primer día A hoy que hicieron una coreografía Completa, espectacular Quedan en pose los descarados No, no, quedan en pose Esta noche los hijos no existieron No, no Arranca de nuevo en segundo tiempo Eso, esa cadera Sigue, sigue, sigue Vamos, Yesabel Vamos, Yesabel Bueno Bien Pero, perdón Bien, la rompiste hoy, Yesabel Para Conce No, no Soy feliz Es una pieza Soy feliz Soy feliz Vamos, feliz ¿Estás contenta que la viste bailar acá? Sí, cómo no Te lo soñabas esto, venir, ¿o no? Sí, bien lo soñabas ¿Cuántas veces? Uh, toda la noche No, no, ¿sabes? La vez que me llamaba A noche soñé que iba al programa Bueno, ma, vamos a venir Bueno, ma, vamos a venir Bueno, es que esta semana me preparaba Para que me avisen Y no me decía nada Bueno Y es que está en la ante, Nico Cuando me llamó mi hija Me dice Ma, prepárate El martes a la noche Y dijo Nico que va ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a sentarnos de vuelta ahora Ahora me siento de nuevo A sentarse de vuelta, sí ¿Puedo bailar? Pero ya bailamos Ahora bailó a Jezabel Quiere bailar Bien Pero, ¿cómo la viste bailar a Jezabel? Después vamos a bailar un Bella Chao Ah, un Bella Chao Bueno, bueno Bien, no, casi Que faltaba alguien Que me controla el programa Sí, la nota Sí Muy bien, ¿la rompiste? En Bella Chao, Chao, Chao Porque te amamos Bueno, yo Qué lindo, perdón ¿Usted también me ama? Sí Qué lindo, muchas gracias Te creemos, Nico Gracias Qué raro Muchas gracias Cuando tú me besas Toca, toca, toca Como me provoca Poca, boca, boca Cuando tú me besas Me pisa a cabeza Sé que te gusta Mis labios me presas Me toca, toca, toca La pérdida en mi boca Poca, poca, poca Cuando tú me besas Me daña la cabeza Me gusta en tus labios Te expresas Y si te digo Ven, baila Apaga tu voz Tú y un toco Tú y un toco Tú y un toco La cara La cara ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sigue, nunca termina Bueno, bien Chili, por favor Pueden terminar Bien, pasan Pasan por acá Bien, Yesa, vamos Bien Muy bien La rompieron Uy, qué bueno Maravillosa Muy bien Yesabel, mi vida La Fairuda Israel No, no, no. Me encanta. Esto se me descontroló. Pensé que estaba descontrolado el programa. No, hoy está descontrolado. Pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto quedan? Tres programas. Si quieren seguir viendo esta locura, arranca tenemos Wi-Fi en dos o tres semanas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wi-Fi! No, no, no. Está bien. ¿Qué pasa, Nona? ¿Eh? No, lo que pasa es que Noelia está embarazada y por ahí quedamos. ¡Ay, nos quiere conmigo! ¡Ay, sí! ¡Tengo una supera! Vamos a hacer una pasada con distancia para que agarre de ahí, ¿no? ¡Ay, cómo hacemos! Despacito, ahí va. Ella agarra, agarra a Noelia, agarra a Noelia. ¡Qué lujo! ¡Mirá lo que sea! ¡Ve! Ahí pasa a Gladys. ¡Gladys rico! ¡Estás en camino, mi amigo! ¡Hola, mi amor! ¡Estás tan hermosa, te amo! ¡Yo te quiero llevar a mi casa, conmigo! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡A ver, Sky, vos! ¡Ay, mira! ¡Sos un divino! Pará, te digo algo. Sabés que verte acá me parece espectacular porque toda la gente grande que está en la casa y está preocupada porque están como vos, esperando la vacuna. Te ven con esta alegría. Estaba esperando la vacuna, pero tiene una alegría más que la vacuna. ¡Me encanta tu mensaje! ¡Son los más buenos chicos! Después le vamos a dar a toda la producción. Ahora nos vamos a sentar ahí que lo dejamos. ¡Qué brisa de la casilla también! El Nono parece que está en la franja de Gaza, ¿eh? ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves ahí? Uy, perdón, me crucé, pero... Falta pochoclo, ¿eh? No, no, no. Ahí va. Bien, Nona, ya está, Nona, ya está. Ya está el arco. ¿Me dejás acá? ¿Me dejás acá qué? Van a comer, los chicos van a comer.